Bueno amigos, tienes berenjena, no sabes cómo prepararla, la has hecho quizás con bacalaíto y demás, pero ¿cómo? Hacemos como unos aperitivos con esta berenjena de una manera bien sencilla y queda deliciosa y bien cocidita. Bueno, acá tenemos la berenjena, mira que bonita, chévere, ok, muy bien, y usted agarra esa berenjena, la lava bien lavadita y la corta en las casas así, le quita esta parte y va cortándola que quede de esta forma, perfecto, hasta ahí vamos bien, entonces usted viene acá y agrega media taza harina de trigo, la zumba aquí bien chévere, a esto le vamos a dar sabor, tenemos sal, un poquito porque también le vamos a añadir adobo que tiene un poquito de sal, tenemos adobo aproximadamente media cucharadita y le damos también color con la paprika de pimentón o con el polvo de achiote, ya tenemos sabor aquí en la harina, chévere, ok, ya mezclamos, en el centro, la harina, en el centro le colocamos un huevo que ya está batido, perfecto, y acá lo que tenemos es agua que podría ser por ejemplo agua de soda, podría ser hasta cerveza que le va muy bien, pero en este caso tenemos agua, ¿qué le vamos a añadir de agua? media tacita también, vamos a ir mezclando y cuando tengamos una consistencia parecida a la del pancake dejamos de añadir agua, pero yo creo que esta es la medida, ahí estamos batiendo, ya casi estamos ahí, si se fijan todavía queda un poquito de agua acá, al parecer va a ser menos de media taza, pero vuelvo y les digo, usted esté pendiente a la consistencia, que sea un poquitito más líquida que la de los pancakes, sobra aproximadamente como una onza de agua, así que ya saben, aproximadamente tiene media taza y puede ser que sea la media taza, depende del tipo de harina, es una harina de trigo la que estamos usando por si acaso, pero tú sabes, a veces varía, ya tenemos la mezcla aquí, y lo que vamos a hacer es una vez con la mezcla sumergimos las berenjenas, vamos a arrancar acá con dos berenjenas, dos lascas de berenjenas, las tenemos ahí, lo que hacemos es que aquí vamos y las bañamos en esta mezcla, y una vez bañaditas en la mezcla, aceita a temperatura mediana alta, calientito, comenzamos a freír, ok, que usted ve, bien empanadito, la agarra rapidito para que se le quede el empanado y la tira a freír, nada, vamos a freír aproximadamente de uno a dos minutitos cada lado, volteamos y usted verá como se ve eso, bien chévere, una vez así venimos y volteamos, mira que chulería, volteamos esta también y le damos de uno a dos minutitos más, y que se dore un poquito también, así que ya se va a cocinar internamente, y esto es una chulería con ese sabor que tiene del empanado, y ahí bien chévere que quedó doradita, yo diría que por lo menos dos minutitos cada lado, un poquito más, las escurrimos acá, y ya ustedes saben, las ponemos en un plato, puede ser con una mayonesa verde, podría ser con mayo quechu, una salsita bien chévere para dipear la que a ustedes les guste, ya tenemos varias salsas en la libro de la ocasión del nieto en el cardonel.com, y otra receta más para que disfrutes en familia.